Una mujer Una pasión Era una mujer Morena Dueña De mi corazón Ay, eres tú Linda Morena Ay, eres tú Linda Morena Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Que ella sí se va contigo Por ahí por la madrugada Que ella sí se va contigo Por ahí por la madrugada Sabes que sufro morena Y que me muero por ti Pero si tú no me quieres Mañana me voy de aquí Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Que ella sí se va contigo Por ahí por la madrugada Que ella sí se va contigo Por ahí por la madrugada Siento en el alma Toda Cosas que me alegran Huntamente el corazón Dos seres Que cantan con el alma No se pere en compañía De Ramón No se pere en compañía De Ramón Ahí celebrando su llegada Macorí Se portaron Haciendo una razón Pero al llegar Tito y troncoso Se portaron como colega Peri y Ramón Se portaron como colega Peri y Ramón Que se portaron como colega Peri y Ramón Que se portaron como colega Peri y Ramón Por ti Yo perdí la vida Por ti La gloria perdí ¿Cómo es posible que viva Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Sin ti Pero por ti Yo perdí la vida Mi amor Por ti La gloria perdí ¿Cómo es posible que viva Sin ella? Sin ella Sin gloria Y sin ti ¿Y por qué te vas Con villalobos? Con villalobos Y con que te vas Tan lejos de aquí Con pueblos tan lejos Como Macorís Con pueblos tan lejos Como Macorís Como Macorís Venía un nuevo ator Y ahora que me viva De pichar No te vas Con que tú Ni 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 Asi Ni 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 sens Ni